Bueno, vamos a ver si ahora sí ganamos, ¿verdad? Como ayer, que envejamente así le perdimos, ¿eh? Mínimo, bueno, que a mí me gusta de pelear es, me gusta tirarme y matar más que tener dinero, entonces por eso es que pierdo más que otra cosa. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Miren acá, ¿cómo que está esto? Se escucha y se escucha. Eh, ok, ¿qué le explico? El video que se ve ayer por alguna razón no tenía audio. Vamos a ver encima del audio. El audio del... Ahí está bien. Vamos a ver. Aprenderé. Gracias. Gracias. ¿Están los FPS bien? Ayer yo estaba jugando. Uh, podría ser la razón por igual. No se grabó el audio. Por alguna razón, abrí Fortnite sin querer. No sé a qué le di. Ya fui Fortnite. Entonces se puso lento bajo FPS. Y yo como que, what the fuck? ¿Y por qué razón? ¿Por qué me tiré aquí, pendejo? Esto no es matándose con otros. No, no me gusta que cae ahí. Ahí tampoco. Bueno, uno aquí entonces. El pendejo creo que me va a matar así por así. Está justamente arriba. No. 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 oye aquí hay un tipo con cuarto oye Gracias. Gracias. I don't even know what just happened. ¡Coño! ¡Maldición! ¿Pero cómo mierda? ¿Por qué pasó eso? Diámetro Hablado del diámetro Yo creo que se movió más el diámetro ¿Qué es la gente que hay aquí? Por alguna razón tomé en primer lugar No sé por qué La gente me está jugando concha Y yo haciendo nada No estoy haciendo Mierda Pero joder del diámetro Coge lo fiao Hay uno ahí que está haciendo algo Por ahí Vita mierda Coge ¿Y cuánto quedan? Yo tengo una smithel Eso es lo que yo más odio Vamos a ganar Ah sí Concha Pero el equipo está arrasando Y el segundo lugar está ahí mismito Bueno Vamos a coger un motor entonces Bueno Esto me la envía Este pendejo que viene aquí Mierda No por ahí No por ahí Me voy a romper la madre Después de que aparezca Me voy a romper la madre Coño Pero Dios mío Pero como miel Ay yo hice nada en este video Prácticamente nada Pero así me lo voy a dejar Por pendejo Pero ganamos Ganamos pendejo Un minuto Que yo voy a hacer Un minuto Nada Venganza Pero es que estoy lejísimo Eso Por eso Por estos pendejos Me están tirando Para O sea O sea Quita mierda Concho Que yo voy a sacar Que no hay nadie Y hay que me quilla Concho Nadie 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 cerca Dios mío Nadie Nadie con el que tíralo un tiro Un tirito en la cabeza Alguien Nada Dios mío Y también Así Yo he buscado el cosa Ya Zafiro Sin hacer Nada Absolut Nothing Absolut Nada Ni siquiera Trece minutos Mide trece minutos No está nada mal Pero gané Sin hacer nada Yo dije que iba a hacer un video hoy Así que Fue como un video ya Poco apresurado Tengo problemas con premier Por eso no estoy editando Tengo que formatear Y eso será Para la semana que viene Porque yo llego muy de noche Para bregar con eso Y eso es muy tedioso Aunque yo tengo un M2 Ya Pero Muy tedioso Muy tedioso Y que está Buscando muchos programas Que están por ahí Así que Nos vemos ahorita A ver dónde fue que le di Eh Ya Sí Nos vemos ahorita No Mañana No ha pasado Nos vemos otro día Y Yo estoy mirando así Ahí O sea Ahora estoy mirando Y se ve como leooooo Otra cosa Mira Ahí leeeejo Sipo leoooon Sipo lejo Sipo lejo Sipo lejo Sipo lejo Sipo lejo Sipo lejos Sipo lejos